Nací pobre, no me estoy quejando, solamente relato mi vida He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído, pero me levanto, dejo al tiempo sanar las heridas Soy humilde, pero no me busques, porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta, quiénes son los que jalan contigo Apuntados tengo en mi libreta, una página y media de amigos Pero tienen renglones en blanco, y unos que se han borrado su libro Y otros que ya no están en la lista, porque fueron culeros conmigo Por ahí está para toda esa gente que como quiera cuando nos ocupa, nos busca, diga Échale mi mariachi Muchas veces la gente es injusta, si les pides préstamo seguro Que les cuesta decirte no puedo, porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos bueyes cerqueros Que no sirven ni pa' la chunta, vales Muchas gentes eloquian al rico Yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un beso Hoy lo tienes Muchísimas gracias mi gente hermosa Que Dios los bendiga Nos vemos el próximo año Esto fue Una Hora con la licentina Y mañana quién sabe Gracias María Chis